Nos acaban de quitar la escayola, de la cojera que teníamos, estamos haciendo rehabilitación y ya nos estamos apuntando al pie. Pero bueno, en este país, si somos así, pues algunos tendrán que hacer que espabilemos. Pero es cierto, eso ya se está recogiendo la prima de riesgo, los mercados, y mañana espero que lo sigan recogiendo. Y esa bajada que se va a producir en la bolsa, pues afecta directamente a los ahorradores de España.